¡Hola! Bienvenido a tu clase de inglés. Hoy vamos a aprender sobre el verbo de ser. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de un verbo muy importante en inglés. Este es el verbo ser o estar. Let's start. Comencemos. El verb to be. Verb to be se puede conjugar de tres diferentes maneras. Pero antes de que nosotros veamos cuáles son las tres diferentes formas que lo podemos conjugar, es necesario que nosotros le demos la importancia que este verbo merece. Es un verbo que nos va a ayudar a formar oraciones que más adelante vamos a aprender cómo poderlas... ¿Cómo poderlas estructurar? Entonces, veamos. Verb to be. Como les había mencionado anteriormente, se puede conjugar con como tres opciones. Podemos conjugarlo como am, podemos conjugarlo como es, y podemos conjugarlo como are. Volvamos. Am, is, are. De nuevo. Am, am, is, are. Muy bien. Ahora, para poder nosotros conjugar el verb to be de la manera correcta, tenemos que acordarnos de los personal pronouns. Y por si no te recuerdas, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos personal pronouns. I, que se refiere a yo. You, a tú. He, a él. She, a ella. It, alguna cosa o algún objeto. You, a ustedes. We, a nosotros. Y they, a ellos. Entonces, volvamos a repetir. Let's repeat again. I, I, you, he, she, it, you, we, they. Very good. Ahora, volvamos a repetir la pronunciación de las diferentes formas en que podemos conjugar el verb to be. Am, is, are. Am, is, are. Very good. Ahora veamos para qué vamos a utilizar cada conjugación. Am, lo vamos a utilizar con el pronombre I. Am, entonces, siempre que nosotros veamos el verbo am, siempre se va a referir a lo que es el pronombre I, el pronombre yo. Entonces, eso es una regla básica que va a ir siempre en el inglés. Entonces, siempre que nosotros veamos el pronombre I, sabemos que vamos a conjugar el verb to be en forma de am. Is, lo vamos a utilizar con pronombres singulares, que solamente me refieran a una persona, a una cosa. Entonces, cómo ser he, she, and it, ¿verdad? Estos son pronombres singulares. Entonces, cada vez que nosotros veamos en una oración he, she, or it, sabemos que lo vamos a utilizar con es. En una oración no es necesario que salga he, she, or it. Esto puede venir y se puede reemplazar por un nombre. Por ejemplo, he puede decir Mario. En she puede decir Fernanda. En it puede decir un dog o un perro. ¿Verdad? Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Ahora, are lo vamos a utilizar con pronombres plurales. O sea, que nos refieran a más de una persona. Algunos de esos pronombres pueden ser you, we, they. Entonces, cada vez que nosotros miremos los pronombres you, we, they, sabemos que son pronombres plurales. Por lo tanto, nuestro verb to be va a estar conjugado como are. Repito, no necesariamente pueda que nos aparezcan los pronombres como tal en una oración. Estos pronombres pueden ir en diferente forma, como ser nombres de personas. Por ejemplo, en we puede decir Linda, Maria, and I. Son tres personas en las cuales yo me estoy incluyendo. Por lo tanto, nuestro pronombre va a ser we. También como they, podemos decir Maria, Carlos, and Fernanda. They. ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender a asociar y a leer muy bien la oración. Pero no te preocupes, más adelante vamos a aprender cómo hacerlo. Ahora veamos uno por uno para que sea de mejor comprensión para ti. Veamos. Tenemos primeramente el pronombre I. The personal pronoun I. Habíamos dicho que la regla para el personal pronoun I siempre va a ser utilizar M. Entonces, nuestra frase va a ser I am. I am. Esta frase de I am se refiere a yo soy o estoy. Entonces, I am significa yo soy o estoy. Por ejemplo, por ejemplo, I am happy. Yo estoy feliz. I am a girl. Yo soy una niña. I am a girl. Yo soy una maestra. Yo soy una maestra. Yo soy una maestra. Yo soy un estudiante. Como pueden ver, en todas las oraciones, incluyo lo que es el personal pronoun y nuestra forma de conjugar el verb to be en presente. Entonces, I am happy. No me debe de faltar ninguna de las dos. Porque yo no puedo decir I am happy o I am happy. Porque no tiene sentido. Una depende de la otra. No pueden existir solitas. Entonces, I am happy. Ahí ya tengo una oración completa con sentido. Yo soy una niña. I am happy. Yo estoy feliz. Ok. Ahora ya vimos con el pronoun I. Veamos con el pronoun you. Ustedes se dirán, pero porque you es singular, ¿verdad? Se está refiriendo a one person, a una sola persona. Y estamos utilizando are. La regla no decía lo mismo. Bueno, te cuento que hay una excepción a la regla. En este caso, you, ya sea para singular o para plural, siempre, en todos los casos, vamos a utilizar lo que es la conjugación del verb to be en forma de are. ¿Verdad? Entonces, siempre, recuérdalo siempre. Siempre que veamos el pronoun you va a ir conjugado con are. You are. You are. Que tiene un significado de tú eres o estás. Recuerda que siempre va a ser con are. Porque no podemos decir you is. You is, escucha mal, no tiene sentido, ¿verdad? Siempre con are. Espero que no se te olvide, ¿verdad? Let's see examples. Veamos algunos ejemplos. You are a great person. Tú eres una persona maravillosa. You are smart. Tú eres inteligente. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. Como pueden ver, as you can see, en todas tenemos you are, you are, you are, you are. ¿Por qué? Porque una no puede funcionar sin la otra, como lo había mencionado anteriormente. Veamos ahora con el pronoun he. He se refiere a él. Ahora. He es un pronombre singular porque solo nos estamos refiriendo a una persona. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar lo que es la conjugación del verb to be en forma de is. He is es una frase que va a significar el es o está. He is. En ningún momento nosotros vamos a decir he are. ¿Por qué? Porque are es para pronombres plurales. Y he solamente se está refiriendo a una persona. Example. Ejemplo. He is a boy. Él es un niño. He is a boy. Next one. He is funny. Él es gracioso. He is funny. He is a great student. Él es un maravilloso estudiante. He is a great student. He is talented. Él es talentoso. He is talented. Como pueden ver en todas las sentences, tenemos pronoun y verb. Pronoun y verb. Pronoun y verb. He is. ¿Por qué? Sorry. ¿Por qué? Porque no podemos tenerlo solo. No podemos decir he a boy. Tampoco podemos decir is a boy. ¿Por qué? Porque no es una oración completa y no nos da un sentido correcto. Por lo tanto, ambas tienen que ir juntas. Ambas van de la mano. No se pueden soltar. Veamos ahora con she. She is. She es el pronoun. Y la forma en la cual nosotros vamos a conjugar nuestro verb to be es como is. She is. En ningún momento, en ningún momento nosotros vamos a decir she are. ¿Por qué? Porque recordemos que are es para pronombres que son plurales. Que se refieran a más de una persona. Entonces, she is. La frase she is nos va a decir ella es o está. Veamos examples. Veamos los ejemplos. She is a girl. Ella es una niña. She is a girl. Ella es bonita. Aquí no es necesariamente que nosotros podamos tener she. Podemos decir Fernanda is pretty. Pero nosotros damos por entendido que Fernanda es un pronombre femenino. Y recordemos que con el pronombre femenino siempre utilizamos she. Ella es una persona linda. Ella es una persona linda. Como pueden ver en cada una de las oraciones, we have pronoun and verb. Tenemos lo que es el pronombre y el verbo conjugado de acuerdo al pronombre. Por eso, les recalco que tienen que ir de la mano. No se pueden soltar ninguna de las dos. Siempre van juntas. ¿Verdad? Porque si no, la oración nos quita sentido. Ahora vamos nuestro último con el verbo conjugado de la forma es. ¿Qué es con it? El pronom it, acordémonos que se refiere a cualquier cosa o objeto. Ciudad o cualquier objeto que nosotros le queramos poner un nombre. Entonces, it is. It is. Siempre vamos a utilizar is. ¿Por qué? Porque ese es un pronombre singular que nos refiere a solamente una persona, perdón. Una cosa, un objeto o algo que nosotros le queramos entablar un nombre. Entonces, it is siempre va a ser una frase que nos va a decir ello es o está. As you can see in the picture, como pueden ver en la imagen, ellos están señalando el parrot. Están señalando el ave. Entonces, a eso le están llamando lo que es it. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. It is a balloon. Bomba, globo, como le digan en su país, ¿verdad? Next one. It is a dog. It is a dog. It is a dog. It is an English class. It is a computer. Ello es una computadora. O eso es una computadora. También podríamos traducirlo de esa forma. Again, van de la mano. En ningún momento se sueltan. Siempre va a pronoun verb. It is. It is. It is. Podría decir, the computer is beautiful. La computadora está bonita. No necesariamente tenemos que encontrar el it. Acuérdense. El it puede ir representado del objeto en sí. Let's see with our plural pronouns. Veamos con nuestros pronombres plurales. We have we. Nosotros. Como pueden ver aquí en la imagen, And in the picture, we have we. ¿Por qué? Porque nos estamos incluyendo a nosotros. Entonces, we are. No podemos decir we is, porque is es para singular. We are. En todo momento vamos a decir we are. We are es una frase que nos va a representar lo que nosotros decimos en el español como nosotros somos o estamos. Entonces, let's see some examples. Veamos unos ejemplos. We are friends. Nosotros somos amigos. Nosotros somos amigos. We are friends. We are healthy. Nosotros somos saludables. We are healthy. We are funny. Nosotros somos graciosos. We are funny. Recuerden que no siempre tenemos que tener el we en una oración. Puede ser reemplazado por nombres. Por ejemplo, yo puedo tener Carlos, Fernanda, and me are funny. Recuerden que eso significa we are funny. Podemos tener lo que es el pronoun o podemos tener nombres. Let's see the next one. Veamos la siguiente. Tenemos el mentado you de nuevo. Pero en este caso, nuestro you va a ser un pronoun de forma plural. ¿Por qué? Porque nos está señalando a más de una persona. Pero independientemente de eso, nosotros ya habíamos entendido que con el you siempre vamos a utilizar lo que es are. You are. You are. You are es una frase que se traduce como ustedes son o están. Entonces, you are. Example. You are intelligent. Ustedes son inteligentes. You are intelligent. You are actors. You are actors. Ustedes son actores. Aquí es muy importante prestarle atención a la palabra que le sigue porque es la que nos denomina cuántas personas hay. Si solo dijera, you are an actor, sería solamente una persona. Pero en este caso, nuestra oración nos dice, you are actors. Next one, you are my best friends. You are my best friends. You are my best friends. Entonces, nosotros vamos a conjugar nuestro verb to be de forma are. They are. No podemos decir they is porque está malo. ¿Verdad? ¿Recordemos? Plural. Entonces, are. They are. They are es una frase que se traduce en español como ellos son o están. Como pueden ver in the picture, en la imagen, ambos señalan a ellos. Entonces, señalan a ellos. Por lo tanto, nuestro pronombre va a ser they. Example. They are investors. They are investors. They are my teachers. Ellos son mis maestros. They are doctors. They are doctors. Ellos son doctores. Doctores. As you can see, como pueden ver, siempre. Pronoun, verb. Pronoun, verb. Pronoun, verb. Siempre van de la mano. Recuerden, nunca pueden ir solos. Para hacer una oración en presente, ¿verdad? No pueden ir solos. Siempre van acompañaditos. Para hacer un breve repaso de todo esto que acabamos de ver, yo sé que es mucha información, pero yo sé que tú puedes. Veamos. Verb to be. La traducción al español del verbo be es ser o estar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el subject. Nuestro subject va a ser el pronoun o cualquier palabra que se refiera al pronoun. Por ejemplo, en he yo puedo tener a Mario. En she yo puedo tener a Fernanda. En it yo puedo tener un dog, etcétera, etcétera. Ahora, el verb to be lo vamos a conjugar de acuerdo a cada uno de nuestros pronouns. Por ejemplo, si es I, acuérdense que siempre va a ser am. Si es he, she, or it, siempre va a ser is. Si es you, we, and they, siempre va a ser are. Más el complemento, o sea, lo que nosotros nos queremos referir en la oración. Por ejemplo, I am a student. Yo soy un estudiante. He is a nurse. She is a nurse. It is a nurse. You are good friends. We are good friends. They are good friends. You are doing great. Estás haciendo más que bien tu trabajo. Now, let's see. Veamos si has tenido un poquito de conocimiento. Si algo se te ha quedado. Entonces, let's do exercise one. Hagamos el ejercicio número uno. Fill in the blanks with the correct form of the to be verb. Vamos a llenar en cada espacio la manera correcta del verb to be. Recuerda que tenemos que fijarnos bien en nuestro pronom para poder determinar cuál verb to be vamos a poner en nuestra línea. Veamos. Veamos. I happy. Habíamos dicho que para el pronom I hay una correcta, una forma correcta del verb to be que siempre la vamos a utilizar. Y esa forma es. ¿Qué vamos a utilizar con you? No. No. Very good. You are scared. Very good. He. Small. He. Small. He am. No. He is. Very good. He is small. She. Surprised. ¿Qué vamos a utilizar con she? Exactly. Is. She is surprised. Ella está sorprendida. It. Brown. It are. No. It am. No. It is. Very good. It is brown. We. Young. We. Is. No. Are. Very good. We are. Young. Young. Very good. You. Hmm. Remember. ¿Recuerdan con el you como era? You are tall. Very good. You are tall. They. Old. They am. They is. No. They are. Very good. They are. Old. Nice. Me encanta como tú estás participando. Let's see. Write in the correct verb to be. Veamos. Aquí ya tenemos un poco de complejidad. ¿Por qué? Porque ya nos están dando nombres. ¿Verdad? Siempre vamos a utilizar am, is, are. Right? No hay que confundirnos en eso. Ok. Now, leamos. Let's read. Cindy. Ok. Cindy es un nombre de una chica. Ahora. Entonces, lo pondríamos como she. Y she lo vamos a utilizar con is. Very good. Cindy is my best friend. Very good. Let's see. Peter and Kate. Veamos. ¿Me estoy incluyendo yo? No. Entonces, solo estoy contando a Peter y Kate. ¿Qué pronoun voy a utilizar para referirme a ellos? They. Very good. They. Y como se está refiriendo a más de una persona, vamos a utilizar, are. Very good. Peter and Kate are my classmates. Number three. Johnny. Kate. Johnny es un nombre de un guy, de un varón. Entonces, por lo tanto, sería he. Y con he sabemos que vamos a utilizar is. Johnny is my brother. Very good. You. Hmm. Tricky part. Sabemos que con you siempre va a ir are. Muy bien. ¿Sí te acuerdas, eh? You are a good student. Let's see number five. They. Cuando escuchamos they, se refiere a más de una persona. Entonces, ¿cuál utilizaríamos? They are in the classroom. They are in the classroom. Very good. It. Hmm. ¿Qué utilizamos con it? Very good. It is an apple. Felicia. Felicia and I. Ok. Aquí tenemos a Felicia and I. Yo me estoy incluyendo en la oración. Entonces, ¿cuál sería el pronombre para nosotros? Very good. We. Y we se refiere a más de dos personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál utilizaríamos? Are. Muy bien. We are sisters. Felicia and I. Felicia y yo somos hermanas. I. ¿Cuál es la correcta, la forma correcta que va siempre con I? Very good. Am. Am. No hay pérdida ahí, ¿verdad? I am. Her teacher. Yo soy su maestra. It. Sabemos que it se refiere a una cosa. ¿Y esa cosa qué es? ¿Cómo la conjugamos? Is. Very good. Ahora, you. Sabemos que you siempre va con... Are. Very good. You are a doctor. Tú eres un doctor. Very good. Ahora, vamos a ver algo que se llama contractions. Contractions es una manera corta de nosotros poder decir las cosas. Aquí ya tenemos los, el pronoun y el verb conjugados. Entonces, hay maneras cortas de decir I am. Let's see. Let's see. I am. La manera corta de decirlo es am. Am. You are. Your. Your. He is. His. His. She is. She's. It is. It's. We are We're They are They're You are Your Let's repeat again. Repitamos. La forma corta de decirla es Am Que es la combinación de I am Your Que es la combinación de You are His Que es la combinación de He is She is Que es la combinación de She Is It's Que es la combinación de It is We're Que es la combinación de We are Their Que es la combinación de They are And You're Que es la combinación de You Are Como pueden ver esto es de puro aprendizaje Esto nos lo tenemos que aprender tal y como está ¿Verdad? Sabemos que tenemos la conjugación pero hay una manera más corta de escribirlo Eso ya queda criterio tuyo como tú lo quieres escribir Si lo quieres escribir así Excelente Si lo quieres escribir como una contraction Está bien Pero yo ocupo que tú sepas que existen las contractions Para que si tú lo ves en una oración no te vayas a confundir Así como hay contractions También tenemos negative forms Formas negativas ¿Cómo vamos a hacer una oración negativa? Ok Vamos a agregar la palabra not después de la conjugación del verbo to be For example Por ejemplo She Sabemos que she se conjuga con is Entonces para hacerlo negativo simplemente y sencillamente vamos a agregar not She is not happy Ella no está feliz Veamos con they Sabemos que they se conjuga con are They are not friends Ellos no son amigos Ok Entonces es algo muy sencillo Simplemente vamos a agregar not después de lo que conjugamos ¿Verdad? Después de la parejita Después del pronoun y el verb Ahí vamos a agregar la palabra not Y así simple y sencillamente queda Negative form Let's see exercise three Vamos a ver las imágenes según la oración ¿Verdad? Y vamos a responder si es verdadero o falso Veamos el ejemplo Dice Is he a teacher? Veamos First picture Is he a teacher? Es un maestro No Entonces ¿Cómo lo vamos a responder? He is not Ok Is it An elephant Let's see number two Es un elefante Yes ¿Verdad? Entonces ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a escribir Yes Coma It Porque es un animal ¿Verdad? Aquí nos da la pauta It Is Very good Ok Is it A pencil Let's see number three Es un lápiz Yes It is ¿Por qué uso it? Porque es una cosa Let's see Are they twins Son gemelas Yes Coma They ¿Y con qué conjugo they? Are Muy bien Very good Let's see Number five Is he In the park Sorry Is he In the park Let's see the picture No He's not Entonces ¿Cómo vamos a responder? No So He ¿Con qué conjugamos he? Is Very good Y para decir que no Not Very good Let's see number six Is he a painter? ¿Él es un pintor? Let's see Let's see Very good Yes Yes He is Is Ricky living In the living room? ¿Está Ricky viviendo en la sala de estar? Yes Yes Y Ricky Es un pronoun masculino Entonces sería He Yes He is Very good Is mom Is mom in the kitchen Is mom in the kitchen Está en la cocina No Entonces ¿Cómo iríamos? No She Is Not Very good Now let's see Number nine Is your dad A postman No Porque esto es un police officer Entonces vamos a poner no Y dad es un nombre Entonces vamos a poner He He Is Not Very good Are the books on the desk? No Porque no se ve dónde está Entonces They Are Not Porque uso de Porque son Más de uno ¿Verdad? They Are Not Are You Mrs. Perkins Ella es una Mrs. No ¿Qué es Él? Un hombre ¿Verdad? Entonces ¿Cómo pondríamos? He ¿En qué se conjuga He? Con Is Y para decir que no Not Very good Is the broom Behind the door? ¿Está la escoba Atrás de una puerta? No ¿Verdad? Está dentro De un contenedor Entonces ¿Cómo podríamos decir? Como es una escoba ¿Qué pronombre Vamos a utilizar? ¿Qué pronombre Exacto No It Is Not Very Good Te felicito Porque Estás Avanzando Super Bien Let's continue Ok Ahora vamos Ya vimos lo que es Negative Form Ya vimos Contraction Y ahora vamos a ver Una interrogative Form ¿Qué es esto? Preguntarán ustedes Interrogative Form Es cuando nosotros Hacemos una Pregunta Entonces ¿Cómo nosotros Lo vamos a hacer? Sencillo Hay una clave Que yo les voy a dar Y es Que el sujeto O el pronoun ¿Verdad? O el nombre Y the verb Y el verb To be Van a cambiar De posiciones Como pueden ver En la positive Form Tenemos Pronoun O the subject The verb ¿Verdad? Entonces Primero Tenemos el pronoun Y después Tenemos el verb ¿Pero qué va a pasar En la interrogative Form? Vamos a tener Primero el verb Y después El subject For example He Is Happy Eso lo tenemos En un positive Form He Is Happy Ahora ¿Cómo nosotros Lo haríamos En una interrogative Form? Is He Happy Y siempre Para distinguirla Tenemos Un Question Mark Un signo De Interrogación Is He Happy Entonces Para hacer Siempre Un interrogative Form Podemos Tener Una positive Form Que sabemos Que primero Va El pronoun Y después El verb Y la vamos A cambiar De lugar Entonces Diríamos Is He Happy Entonces Como pueden ver Es fácil Solamente Tenemos que Cambiar De posición Lo que es El pronoun Y el verb Let's Let's Exercise Four Exercise Four Dice Vamos a Completar Tanto Como Affirmative Como Negative Vamos a Completar Tanto Afirmativo O Negativo Veamos En Affirmative I ¿Qué Utilizamos Con I? Very Good I Am I Am Tired Yo Estoy Cansada I Hungry Hambre I Am Hungry Very Good Ahora con You You Are Very Good You Are Are Nice He 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 Is Funny Very Good He Is Funny She Eight Years Old ¿Qué Utilizamos Con She Very Good Is También She Is Eight Years Old We ¿Qué Utilizamos Con Un Pronombre Plural? Are Very Good We Are Late They At School ¿Qué utilizamos Con They They Are At At School Muy Bien I At The Cinema Acuérdense ¿Qué utilizamos Con El I? Very Good Utilizamos El M I Am Ahora ¿Qué utilizamos Con You? You Are Very Good You Are At The Supermarket Tú Estás En El Supermercado Ahora ¿Qué utilizamos Con She She Is At Home Very Good Now Ahora Ya Completamos La Forma Afirmativa Ahora Veamos Lo Que Es La Forma Negativa The Negative Form We ¿Qué Hacemos Con We? Very Good Are Are ¿Y Como Es Negativa ¿Qué Le Vamos A Poner A La Par Not Very Good We Are Not Sad No Estamos Tristes They ¿Qué Utilizamos Con They Are Y Para Hacerlo Negativo Not Very Good They Are Not Happy Ellos No Están Contentos The Table ¿Qué Pronoun Utilizamos Cuando Escuchamos The Table La Mesa Exacto Utilizamos It Entonces It ¿Qué Utilizamos? Is Very Good ¿Y Para Hacerlo Negativo Not Not The Table Is Not Red I ¿Qué Utilizamos Con I Sorry Am Y Para Hacerlo Negative Not Very Good Si Lo Hago A Un Lado Es Porque No Me Cabe La 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 Línea Es Un Poco Complicado Escribir Aquí En La Computadora Por Eso Mi Disculpo Let's See She Is Very Good Is Not Short Ella No Es Bajita She Is Not Short We At The Airport Como Conjugamos We Excelente Lo Conjugamos Con Are Y Haciendo Lo Negativo We Are Not At The Airport They Are Not Very Good Let's See Number Eight He Is Not Fast Fast He No No Es Rápido He Is Not Fast I ¿Qué es como conjugamos a I? Am. ¿Y hacerla negativa? Not. Very good. I'm not at the bus station. Yo no estoy en estación de buses. I am not at the bus station. Como ven, solo es de leer bien. Y de saber en claro que con el pronombre tenemos una conjugación del verbo. Y si es negativo, simplemente le agregamos not. Let's see next exercise. Uy, ¿se acuerdan de las contractions? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio bien fácil acerca de ellas. Entonces, let's see first contraction. Veamos la primera contraction. Am. ¿Con qué hago yo la contraction am? ¿Con we are? No. ¿Con I am? Very good. Let's see. Your. ¿Con qué hago la contraction you're? ¿Con it is? No. ¿Con you are? Very good. Let's see. His. His. ¿Con qué hago la contraction his? He is. Con she is. Uh-uh. ¿Con it is? Uh-uh. He is. Very good. Now let's see. She's. ¿Con qué hago la contraction she's? ¿Con? She is. Very good. It's. 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 ¿La haré con we are? No. Con it is. Very good. Let's see. We're. We're. Thank you so much for being in here. Muchas gracias por estar aquí conmigo. And I hope to see you guys in the next one. Y espero verte en la siguiente clase. Bye-bye. Bye-bye.